Buenos días compañeros, amigos, colegas y mecánicos de domingo Estamos aquí en otro video, ahora con una Ford 150 modelo 83 La cual tenemos un tiradero de líquido de frenos por las ruedas traseras Así que vamos a revisar las balatas para ver que es lo que está pasando Muy probablemente el barrilito es el que está dañado Así que eso es lo que toca en esta ocasión, frenos traseros de una Ford 150 modelo 83 Lo primero que hacemos es aflojar la rueda, levantarlo con nuestro gato Y le ponemos una torre para mayor seguridad Una vez que ya lo levantamos y una vez que ya está arriba Terminamos de quitar las tuercas y quitamos la rueda Y vamos a llegar al tambor donde están las balatas El tambor simplemente lo vamos a jalar por ambos extremos Lo vamos a estar jalando y tiene que salir Si llega a tener desgaste o que la balata esté muy ajustada Podemos tener problemas para sacarlo En ese caso tendríamos que quitarle ajuste por la parte de atrás a la balata Para poder quitar y para que se nos facilite sacar el tambor Pero si todo eso está bien, entonces no debe dar mucho problema Y jalándolo debemos poder sacarlo De esta manera Así es como lo sacamos Y el ajuste que mencionamos Es este de aquí Por la parte de atrás Por la parte de atrás del plato Viene una ventana Que es esta Por esta ventana Podemos llegar aquí a esta rueda dentada Que es la que da el ajuste Nosotros Tendríamos que meter un desarmador por aquí Por la parte de atrás Metemos el desarmador Que llegue hasta aquí Y lo vamos girando Para poder hacer que se recorra Y quitarle ajuste Si vemos Este está muy separado Significa que está más abierto Si nos hubiera dado problemas Para poder sacar el tambor Hubiéramos tenido que recortarlo Para que toda la balata cerrara Y entonces Ahora sí Poder sacar el tambor En este caso No fue necesario Si lo pudimos hacer Pero eso es En caso de que ustedes Estén batallando De que esté muy apretado Si el tambor no sale Revisen primero Que no tengan mucho ajuste Una vez hecho eso Entonces vamos a empezar A desarmar Todo lo de aquí De las balatas Lo primero que vamos a hacer Es quitar estos seguros Este de aquí Y este de aquí Estos clavos Que están a manera de seguro Los vamos a quitar Con ayuda de nuestras pinzas Vamos a agarrar este platito Lo vamos a girar Y lo vamos a quitar De esa forma Sale el resorte Igual con este lado Por la parte de atrás Detenemos el clavo Con nuestras pinzas Agarramos la cazuela de aquí La aventamos un poco La giramos Y con eso la quitamos Ya con eso sale Y aquí tenemos el clavo Lo mismo del otro lado Detenemos Aventamos Giramos Y ya lo quitamos Después de eso Vamos a quitar los resortes Trae uno acá arriba Trae dos acá arriba Y uno en la parte de abajo Sacamos también el ajustador Muy probablemente Va a estar muy duro Así que vamos a usar Un desarmador Va a ser una ligera palanca Y con eso lo podemos quitar Ya aquí lo tenemos Y después vamos a tratar De limpiarlo Para que esté un poquito Más blando Después de eso Quitamos el resorte Fijándonos muy bien Cómo es Y en qué posición va En este caso Va con el lado largo Hacia enfrente Y con el lado corto Hacia atrás Y ya una vez que hicimos esto Hacemos lo mismo Con los de arriba Ya los resortes Ya pueden salir Y quitamos una balata Y quitamos el resorte El gancho grande Es el que va a atorar Desde este lado El gancho corto Es el que va a la balata Lo mismo con este otro Aquí tenemos la balata Aquí tenemos el resorte El separador Que no se nos olvide Y lo que nos interesa En este caso El barrilito Que es Este de aquí Este es el que nos interesa Por aquí atrás Aquí trae estos dos tornillos Y este tubo Vamos a quitar los tornillos Y vamos a quitar el tubo Que es el que nos trae El líquido de frenos Una vez que lo quitemos Entonces Ahora si ya podemos Sacar el barrilito Por este otro lado Del lado del copiloto Es el mismo proceso Y lo que más nos interesa Es el acomodo Que es la parte En la que muchas veces Nos podemos perder O con la que tenemos que tener O con la que podemos tener problemas Tenemos tres resortes Uno largo Uno corto Y uno mediano Y uno mediano El largo Va del lado izquierdo En la parte de arriba El corto Va del lado derecho También en la parte de arriba El mediano Es el que va abajo El mediano La parte de abajo La parte de abajo La parte de abajo Va hacia la derecha Y el gancho Va hacia la izquierda El ajustador Va con la parte Va con la parte de entrada Hacia la izquierda Y va con la parte que impulsa Hacia la derecha Los resortes de arriba La parte larga Va hacia el seguro Que está aquí Va hacia el seguro De arriba Y la parte corta Va hacia la balata Con el chico es igual El gancho corto Va en la balata El gancho largo Va el seguro De aquí Va este separador Y luego van los ganchos Primero el gancho corto Luego el gancho largo Y con los seguros Con los clavos No hay mucho problema Va el clavo Va su cazuela Va el resorte Y va la otra cazuela Que sirve de seguro Bueno entonces Ahora si vamos a quitar Los barrilitos Maestro Juanelo Ya quitó El de este otro lado El acomodo De todos los resortes Es el mismo Pero inverso Porque está de este otro lado O sea Que el ajustador En vez de quedarnos Hacia la izquierda Aquí nos va a quedar Hacia la derecha El resorte grande En vez de quedarnos Para este lado Nos va a quedar Para el otro lado Pero el acomodo Es el mismo Pero invertido Entonces ahora Lo que necesitamos Son los barrilitos Así que vámonos Con el proveedor Ya conseguimos Los barrilitos De los frenos Ya conseguimos El que quitamos El lado izquierdo O el lado del piloto Y de una vez Y de una vez También compramos El del otro lado El lado derecho El lado del copiloto Que viene a ser Este de aquí Compramos los dos barriles De una vez Para ponerlos Vienen marcados Como lado derecho Y lado izquierdo Son cada uno diferente No es el mismo Para cada lado Cada uno Trae su propio barril Y aquí tenemos El número de parte En la marca LUSAC Por si lo necesitan Y aquí viene marcado Como derecho Este es el número de parte Del otro barril Y viene marcado Como izquierdo Ya lo checamos Y lo medimos Revisamos lo que es Lo largo Revisamos la separación De los tornillos Revisamos las roscas Revisamos todo Y si es igual Así que este es el que Vamos a utilizar A pesar de que aquí Nos está marcando Que es para Chrysler Siendo que nosotros Estamos usando un Ford La única diferencia Que tienen El derecho Y el izquierdo Es la entrada Del tubo de los frenos Uno está Para este lado El otro está Para el otro lado Por ejemplo Este es el usado Del lado izquierdo Y este es el nuevo Del lado derecho ¿Cuántos están cotizando Los barrilitos En este momento? Al día de la grabación Cada uno de los barriles Los conseguimos En 110 pesos 110 fue el costo A lo que encontramos Los barriles Para la Ford 150 Bueno Entonces ahora sí Vamos a instalarlos Maestro Juanelo Ya limpió aquí Todo lo que es el plato Ya lo tenemos limpio Y ahora sí Vamos a quitar el cilindro Como vimos Por acá atrás Trae dos tornillos Los cuales Los vamos a aflojar Y la tubería También la vamos a quitar Y lo vamos a reemplazar Por el cilindro nuevo Acomodamos el barrilito Ponemos sus tornillos Y regresamos La tubería También para esto De preferencia Hay que aflojar La purga Para no batallar Cuando lo vayamos A purgar También vamos a necesitar Los impulsores Estos Porque Los cilindros nuevos No los traen Así que vamos a guardarlos Porque los vamos A necesitar Ya terminamos De poner los resortes Y las balatas Acomodamos otra vez En la misma posición En la que estaban En el mismo orden Que teníamos Checamos que esté todo bien El ajustador Lo tenemos todo regresado El ajustador Lo tenemos todo regresado Nada más En cuanto lo empecemos A acomodar Vamos a darle Un poco de ajuste Para que no quede Tan flojo el tambor Y después de eso Vamos a purgar Una vez que ya pusimos todo Y que la purga Ya está apretada Necesitamos que Maestro Juanero Este bombeándole El freno Le empiece a bombear Le mantenga pisado Y en cuanto esté pisado Nosotros por aquí Abrimos la purga Al abrirla Tiene que salirse El líquido Y el poco aire Que le queda Una vez que sale todo eso Cerramos la purga Y nuevamente Empezamos a bombear Después de unos Tres o cuatro pisones Nuevamente Lo dejamos pisado Aflojamos la purga Dejamos que se salga Todo el líquido Le cerramos Y entonces Ya con eso Todo el aire Tiene que estar afuera Y entonces Ahora ya nada más Le ponemos su llanta Y por último Ya nada más Para terminar Maestro Juanelo Revisa lo que es El ajuste en la llanta Esto si ya nada más Es a puro tanteo Hay que checar Que no esté muy Que no esté muy suelta La rueda Que no esté muy apretada En caso de ser necesario Por la ventana de atrás Por donde vimos Queda hacia el dentado Del ajustador Ahí se afloja O se aprieta Dependiendo Que tanto necesite La rueda Eso se revisa Con ambas ruedas Por ejemplo Aquí en esta La hacemos girar Y notamos Que está Un poco suelta Ahí al momento De girarla Podemos ver Que lo hace Un poco libre Así que necesitamos Darle un ajuste Para que la balata Abra Y ya no gire tanto Se le da Ajuste Y ahora Podemos moverla Y podemos notar Que ya está Un poco más Apretada la rueda Y así es como Lo vamos a dejar Así le vamos a dejar El ajuste a esta Y así vamos a tratar De dejarle el mismo ajuste A la de aquel lado Y entonces Ya nada más Bajamos la rueda Apretamos todo Torqueamos Y con eso Terminamos Así que Hasta aquí Vamos a dejar este video Si tienes alguna duda O comentario Escríbenos en la parte de abajo Y nosotros Con todo gusto Lo revisamos Y a la brevedad Te contestamos También queremos pedir tu ayuda Para que compartas este video Le des un like O te suscribas Ya que eso nos ayuda muchísimo Para continuar Porque este canal existe Gracias a nuestro principal colaborador Y colaboradora Usted Hasta la próxima Bye